hola bienvenido a nuestro canal de youtube suscríbase y active la campanita para que así pueda ser el primero en ver nuestro vídeo aquí le estoy mostrando lo que es el aloe vera o la sábila esta es una planta que se da donde está el terreno bien húmedo es una planta que usted pone una mata usted pone una sola mata y empieza a echarle agua y mire cómo se reproduce mire cómo se reproduce esa planta es una planta muy medicinal sirve para el cabello la sábila es una planta que sirve para varias cosas por ejemplo cuando usted se corta la herida si es muy honda la herida usted se unta la sábila la sábila la sábila es tan medicinal que usted se la puede beber solo con agua para adelgazar y tiene la seguridad de un 100% de que le va a funcionar la sábila sirve para su cabello es un ingrediente muy muy saludable para su cabello muy fácil de reproducir usted la siembra le estira agua y verá la producción de sábila que tendrá mire cómo se ve esa sábila o aloe vera espero que utilicen la sábila para remedio y para todo es algo muy medicinal aquí en república dominicana encuentra usted sábila en cualquier parte es un terreno muy fértil para la sábila o aloe vera gracias por ver este vídeo suscríbase a mi canal de youtube y le seguiré mostrando más vídeos cada día que pasa muchos vídeos productivos y para que usted esté informado de cada una de nuestras plantas domócrata medicina le gracias gracias agram medicina le qué 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 腳